Música Nada más para las unidas por M&M, por favor, nada más de saludos Un saludo para las M&M Ah, claro que sí, bueno, para mis queridas M&M Y a la de los profesores te respiro mucho Gracias por su apoyo No te olvidarás de mí Una sola noche de amor No te dejo huella Toda la pasión que te di para nada sirvió El cielo que tocamos los dos No te valió la pena Sabes que te digo que yo no me voy a rendir Voy a enamorarme de ti Porque quiero Yo no estoy dispuesto a pactar con la soledad Voy a repetir nuestro amor entero Beso por beso Sueño por sueño Cariño por amor Pasión por pasión Pasión por pasión Oh, 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 oh Voy a enamorarme de ti Porque quiero Yo no estoy dispuesto a pactar con la soledad